Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blanco Ébolo Que aquí estamos un día más, donde lo dejamos ayer mismo, ayer mismo ¿Y por qué ayer mismo? Porque seguís llegando a la meta de 70 likes, gente Estoy... estoy contentísimo, jodidamente contento Seguid así, 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 cuántas veces he dicho así Seguid dejando esa cantidad de likes y seguiré subiendo esta serie diaria Aunque tenga otro vídeo, lo subiré, subiré este a las 5 igualmente Y a las 9 sería el siguiente, en caso de tener que subir otra cosa o de tener algún otro vídeo preparado Así que, en fin, solamente es deciros eso y... eso, que sigáis dejando buenos likes Que se agradecen muchísimo Lo dejamos aquí en este... solar de los sueños, puede que se llamara, creo que se llamaba así Y justo lo dejamos para capturar un Pokémon de ruta Vale, hice el tema del Sandryu, como me dijisteis Y aún así me dijisteis que podía capturar a otro Pokémon porque era Pokémon de evento el Sandryu Así que, sin más dilación, pues vamos a capturar Lo voy a capturar y esperemos... esperemos que nos salga algo guay, por favor Algo guay, pero facilito de capturar si es posible Porque es que luego... a ver, Nidoqueen, pues sí, tiene su gracia Pero ojo, para capturarlo, lo mal que lo pasamos Vale, voy a revisarlo primero a mi equipo No sea que lo tenga jodidete A ver... no vale, están perfectos todos Tengo a Sandryu Vamos a revisar a Cloud También me habéis dicho que mire la habilidad de cada uno de nuestros Pokémon Así que es lo que vamos a hacer así para empezar, de hecho Porque, no sé, me parece que puede ser interesante Y además ya le he echado un ojo a alguna así de pasada y he dicho Madre, pues no está mal Vale, tú, Cloud, a ver, ¿dónde pone la habilidad? Porque no tengo ni puñetera idea Naturaleza no sé lo que hace Sube el ataque y baja la velocidad A ver, no sé, yo creo que eso está bien para un Sandryu, ¿no? O sea, con buen ataque Y madre mía, tiene unos movimientos brutales Tiene tierra viva Ojo, tiene... ojo, no, me he equivocado Le he dado a la... ¡Qué tonto, por favor! Es que hasta que me acostumbre del todo a los controles Va a ser lo que hay Vamos a empezar por Cloud Porque lo he decidido yo así, ¿vale? Y a ver... Tiene Excavar No, no, 80 de potencia, 100 de precisión Un muy buen ataque Intercambio que me la suda muchísimo Tierra viva que es brutal Y puede disminuir la defensa especial del objetivo Y fisura Madre mía, madre mía Una precisión X ahí con la fisura Puede ser absolutamente espectacular Y qué naturaleza es Muro mágico Solo a... Esta es la habilidad O sea, no se puede envenenar No se puede... No le puede pasar nada de eso, ¿verdad? Joder, qué de puta madre Joder, vaya habilidad Sí, señor De perlas Vale, madre mía Se me ha quedado así un pelito como muy repeinado, ¿no? En plan... ¡Ah! Mira, mira qué cookie Vale, luego tenemos a Pane Que también es absolutamente increíble Increíble Y tiene la habilidad Entusiasmo Que esta es la que había visto Y aumenta el ataque Pero reduce la precisión Una putada de la precisión Pero vamos Que la reducirá Me imagino que será poquito, ¿no? Y aumentará el ataque poquito Supongo Quiero creer Y no lo sé La verdad es que bastante interesante O sea, con Taladradora Que es físico en rosque Que aumenta el ataque, defensa y precisión justamente Que es lo que perdemos No sé, yo creo que este... Esta Bane promete Promete, ¿verdad que sí, Bane? Prometes mucho Y luego tenemos a... Por otro lado a Gaku Y a... Y a Diego, por supuesto Y Gaku, ¿qué habilidad tiene? Cuerpo ya... Bueno, Graveler Es de fuego, ¿vale? No pasa nada Vale, cuerpo ya más Muy interesante también Y luego al absorber fuego mítico De nuestro Diego Que a ver Que no es la mejor habilidad Que le podía tocar Porque al fin y al cabo El fuego es un ataque... Es un tipo poco eficaz Contra Toto ¿Sabes? Si fuera algo tipo... Yo que sé Algo que le recupere vida Cuando le hagan un ataque tipo planta A un Totoir Pues le vendría De perlas Y nada más Yo creo que solamente eso Y vamos a capturar el Pokémon Un Pokémon guay Un Pokémon guay Un Pokémon guay Aquí está El primer Pokémon de la ruta Es... Animales... What? Tortera Tipo planta Nivel 10 Me gusta pero... Pero a ver como coño captura esto No tengo Pokéballs No tengo Pokéballs Ah sí, sí tengo... Menos mal Tengo 8 Pokéballs He pensado Me dejé todas las Pokéballs Con el Nidoqueen Pero no, no, no Aún así voy a comprar En cuanto tenga la ocasión De momento voy a cambiar de Pokémon Y voy a sacar a Bane Que me puede ir echando un cable Ahí poco a poco Para que no me reviente Al Totoir ¿Sabéis? No deja de ser un Pokémon De tipo planta Y un ataque de tipo planta Ahora mismo al Totoir Pues igual me lo deja Hecho mierda Ataque óseo Mmm, not bad No es un... Madre mía Menos mal que les di las vallas aranja Pero cuántos golpes me vas a hacer Puto crítico de mierda Que me ha hecho tronco Luchar Voy a usar enrosque No sé si tengo alguna poción O sea, tengo que... Tengo que estar muy pendiente de esto Porque es que... A ver, tengo una agua fresca Que es la que me dieron en el gimnasio Y no tengo ninguna poción No nos ha salido ni una sola poción Lo cual puede ser un problema, eh Y al principio del juego Que son muy necesarias Pues puede ser un problema Bastante importante Voy a hacer... Estoy por hacer enrosque Y luego darme el agua fresca A ver, enrosque Usa enrosque Amigo Y ahora esperemos que El ataque óseo Pues tampoco Espero que no me haga ataque óseo Ojalá no me haga ataque óseo Verdad que sí Viento cortante Ha provocado un remolino Vale, eso no debería de quitarme mucho Y ahora voy a usar el agua fresca O uso... Sí, yo creo que voy a usar el agua fresca Bolsa Es una putada O sea, no quiero perder a este torterrado Quiero la oportunidad de capturarlo sí o sí Ahí está, Bane Trágate este agua fresca Viento cortante Que efectivamente nos quita poquísimo Voy a tirar de enrosques hasta que Vea que ya no me hace absolutamente nada Los ataques que me haga No, drenadoras, no Drenadoras, no Ahora qué le hago Taladradora Tipo tierra Me la voy a jugar Taladradora Bane Bane por favor Cuídamele Cuídamele Bien, bien, bien Vale No es muy eficaz Evidentemente Pero las drenadoras Son una putada enorme Madre mía las drenadoras Loco Mmm... Pokeballs Levantado de las manos Un torterra Sería súper clave Evidentemente Porque es un torterra Vale No creo que necesite explicación Pero Pero no me quiero jugar a ninguno de mis Pokémon Por el Pokémon este Viento cortante El crítico Madre mía Las drenadoras Y voy a tener que cambiar de Pokémon No tengo más remedio Tirar a Gaku Y a ver El viento cortante a Gaku No le va a hacer nada Y parece ser que Las drenadoras tampoco Es que hagan algo increíble Así que a ver Luchar Vamos a ir con Terra temblor A ver Vale, le quitamos poquito Viento cortante Madre mía Me ha quitado bastante Más de lo que esperaba Ahí está Le hemos bajado Creo que le hemos bajado La defensa o algo así Así que vamos a ir a la bolsa Último objeto usado Usar Por favor Atrápate Torterra Tío Quiero vueltecitas En Es Vamos Sí Qué suerte Qué suerte tengo Tronco No sé cuál será La El ratio de captura De un Torterra Pero Lo he atrapado a la segunda Con una puñetera Pokeball Espectacular Vamos Joder Qué orgulloso estoy De mí mismo Vale, genial Pues hemos atrapado Un Pokémon de ruta No sin dificultad Por supuesto Porque madre mía Un planta tierra Es que además Pepino de Pokémon Lo que pasa es que Es otro Pokémon Que no evoluciona Quiero Pokémon Que sean pre-evoluciones Y que puedan llegar a evolucionar Tío Porque así A ver De momento tengo a dos Pero me gustaría ir capturando más De hecho Le daré el protagonismo Que se merezca A los Pokémon Que no son así Vale Por supuesto Tendrá protagonismo Pero no lo sé O sea La gracia de este juego Es que los Pokémon Evolucionan a cosas aleatorias Así que ¿Quieres ponerle un mote? Sí Que quiero ponerle un mote Y le vamos a llamar Mayúsculas Por cierto Llevaré a estos Pokémon Y cuando vaya capturando Más y más Y si son Pokémon Que evolucionan A niveles bajos Pues los iré sustituyendo Por estos Pokémon Luego A las malas Al no ser con vidas Esto Pues no me importa Cambiarlo Y volver a poner a este En caso de que muera Alguno de esos Pero no sé Estos Pues pueden ayudarme A darme seguridad De cara A terminarme en lo que sí o sí Vale Torterra amigo ¿Cómo te vas a llamar? Vamos a buscarte aquí Un nombrecito Te vas a llamar Yuki De Red Yuki Así que Yuki Ahí llevas el mote Me has comentado En todos los episodios Que llevamos de la serie Así que Por supuestísimo Te lo mereces Y U Además me ha puesto comentarios Sobre el vídeo Eso es lo que realmente Se agradece No lo olvidéis Vale Y U ¿Dónde está la U? La K Y la Tina Ahí está Eres Yuki Perfecto Sí No me he equivocado En nada Y Vale Ahí está De puta madre Madre mía Qué puñetera suerte he tenido Ok Voy a ir a por esos objetos Es que necesito alguna poción O algo del estilo Sí o sí A copiobol Es que me da igual A copiobol No tío No quiero una copiobol Quiero Quiero un objeto interesante Tranco Vale Pues no sé Por dónde se subirá ahí Supongo que será por aquí detrás Tal vez Así Por aquí Madre mía Vaya El laberinto es esto Ok Por aquí Y aquí abajo está Vale Polvo curado Este no es el objeto No Yo creo que esto es una cosa de estas Que te cura en los estados Es como un cura total Vamos Me da a mí Y esto es Una Eléctrica Tío Algo interesante Algo interesante Joder Tranco Bueno Ah mira Aquí hay otro pokémon A ver Esto es Una lente recia Voy a ver qué es eso Porque suena A típico objeto Que dices Joder Luego es útil Así que a ver Bolsa Lente recia Puede que le venga Muy bien A Yuki A la Yuki Tira Madre mía Ya estaba a punto de palmarla Van Me la he jugado con Van A tiro de crítico He dicho Un torterra Eso no lo dejo pasar Ni de broma Y madre mía No sé yo si ha sido La mejor idea que he tenido en el mundo ¿Por dónde era tío? Por aquí detrás Y así vale Perfecto Luego ahí había como un subterráneo Unas escaleras que tiraban hacia abajo Me imagino que luego por ahí estará Creo que ya sé lo que era Pero tampoco me acuerdo con mucha exactitud Así que Es lo que hay Vale pues Ahora sí que ya creo que podemos avanzar perfectamente Hacia Hacia el sitio ese Por donde había un señor que nos estaba bloqueando el camino Pues por ahí Creo que debo de tirar Vale Sí que quiero curarme Vale Dame unos segundos Pues aquí tienes tus segundos Y ahora Madre mía Un torterra Es que la putada es eso Si fuera un Grotel estaría guay Si fuera un No sé A ver Que es lo que va a seguir estando guay ¿No? Porque al fin y al cabo Cualquier lo que Bien hecho Pues suele ser divertido ¿No? Pero a ver Me hace ilusión ver ahí que evolucionan a cosas aleatorias Por ejemplo Clau va a ser divertido Diego va a ser divertido Bueno a ver Que son 3 de 5 ¿Vale? Pero de momento vamos a ir poniendo a Clau o a Yuki Venga vamos a poner a Clau el primero No yo creo que Yuki Que me da algo más de seguridad No a Clau Porque Joder madre mía Soy bipolar ¿Vale? Vale Metemos a Clau Y ya pues Cambiando de Pokémon Supongo que no podré vencer a muchos Pokémon con Clau Porque un Sandriu es un Pokémon bastante malucho Pero ya está ¿No? Hace un rato la científica Tengo que ir a su casa ¿En serio? Si me da a mí que tengo que ir a la casa De Tía Déjame pasar Joder Pártate un poquito Qué molesta eres Venga va Vamos a tirar rápido para la casa de la científica Que creo que era esta O la de abajo No sé Una de las dos Creo que era esta Creo que sí ¿Era esta verdad? Sí aquí está Hola científica ¿Cómo estás? Ah mira Mira cómo salta ¡Chumpi! Está como la cabra Gracias a ti Por fin he podido hacerme con el humo onírico Y pude reunir datos sobre muchos entrenadores Muchísimas gracias Mira Como muestre de agradecimiento Vas a poder usar el CGR Me importa mierda el CGR Si que lo sepas Con el CGR podrás establecer comunicación inalámbrica por infrarrojos O con la conexión Wi-Fi de Nintendo Me importa una mierda tronca Venga va Sí pónmelo y ya está Gracias Venga CGR Mirad que bonita la pantalla de abajo Ahora la han puesto Espectacular Y ahora venga No voy a utilizar eso en mi puñetera vida Ya lo sabes ¿Por qué? Porque esto es un emulador No sé que coño estoy dando Pero Cállate 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 Señorita Cállate 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 Venga Hola Ah oye Muchas gracias por haber Toma esto Dame algo interesante Eso no es algo interesante Es un blog de notas ¿Verdad? Un blog de amigos Mira Me lo paso por el forro de las En fin Vamos a dejarnos aquí de tontería La verdad es que este tipo de cosas Es algo que No he utilizado ni siquiera en la DS Nunca me han llamado especialmente la atención Entonces pues no lo sé Supongo que luego A ver No sé como eran los No los combates online Aquí también eran con Eran desde aquí Desde el centro Pokémon ¿No? Con normalidad Desde esa bola del mundo Que hay ahí Venga Hola tipo ¿Qué pasa? Sí No sé lo que me has dicho Pero me da igual Sí Me dice el tema de De los objetos de la tienda Que cuantas más medallas tienes Más cosas te venden Vale 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 Pues vale Nos curamos rapidito Porque si no Madre mía Estaba Había un par Creo que ya me había curado en realidad Creo que soy un poco lerdo No sé No me acuerdo la verdad Estoy un poco empanado Vale No pasa nada Vale Vamos a comprar un objeto Y van a ser Superballs Yo creo que pillar unas pocas Superballs Me vendría Muy bien Muy bien A ver 10 10 Superballs Ala Venga Ya tengo 10 Superballs Y las 2 Pokéballs Que me faltan Ah no Me faltan 4 Pues nada 4 Pokéballs Ah sí Y ya tengo 10 de cada Sobradísimo para próximas rutas ¿Verdad? Espero que sí Espero y quiero que sí Vale Pues nada Tiramos por aquí Ala Ahora sí Ahora sí Ahora ya puedo tirar hacia la ruta 3 Nueva ruta Nuevo Pokémon Por supuestísimo Y deduzco que nuevos entrenadores Esto es un combate doble Así que vamos a Revisar un poco Cómo está la cosa Vale Voy a entrar así tal cual Hola chicas Voy a luchar contra vosotras No sé si es una buena idea Porque ya se sabe Que esto de los combates dobles Es locura Pero a ver Si me sacáis unos Pokémon Normales Normales Verdad que sí Son normales Jan Mega y Spinarak Vale Me vale Me vale Teniendo los Pokémon que tengo Me vale Un Spinarak se destroza Bueno de hecho no voy a destrozar Al Spinarak con el Graveler Voy a destrozar primeramente Al Jan Mega Es el segundo Jan Mega Que nos sale en el juego ¿Verdad? O sea creo que ya Ya nos hemos enfrentado Un Jan Mega Vale Lo primero que vamos a hacer Es cambiar de Pokémon Y vamos a sacar a Vane Para que Le he puesto a Sandryu Básicamente para que vaya Ganando experiencia ¿Vale? Ahora mismo tampoco Tiene mucho que hacer Vale Vamos a echarle un Romperrocas Al Jan Mega Y no me lo falles Por favor Yo creo que no lo va a fallar Están los dos al nivel 10 Debería de ser Muy fácil esto ¿Verdad que sí? Jan Mega usó Chachara Chachara de hecho Es un ataque muy característico De Jan Mega ¿Puede ser? Ah no Era de Chatot Era de Chatot ese ataque ¿No? Juraría Ahí está el Romperrocas Que le va a reventar Le va a dejar En el suelo Ahí está efectivamente Un Jan Mega Está al nivel 10 ¿Vale? Es que está al nivel 10 Lo que pasa es que Jan Mega Es un Pokémon que Me gusta mucho Y me impone mucho Es como Uff Desde la evolución Desde la super evolución Que era Janma Que no la querían Ni en su casa Es como Madre mía Que mal rollo Me da este Pokémon Vamos a tirar de Yo que sé Bomba Lodo Me habéis dicho que utilice más De hecho creo que me lo dijo Ascobol Ascobol tío Tendrás un mote en esta serie también Te juro que Tú vas a tener mote en todas las series Es un chico que Creo que ya lo he dicho muchas veces Pero Llevo desde que empecé el canal Prácticamente así que En fin Yo creo que este se lo merece Vale vamos a tirar otro Bomba Lodo Y tú hazle un Joya de luz Y lo matamos Venga ya está Bomba Lodo y fuera En realidad no hace falta El joya de luz Vale pues a eso me refiero Que ese chico Ha tenido mote en todas O en casi todas mis series Y siempre O ha muerto enseguida Y no ha hecho ni el huevo O sea que en el PC El chaval está condenado A ser Pokémon Pokémon de mierda ¿Vale? Así que ya sabes Y pillo yo que sé Un Un Shunker o algo así Pues le pondré Asco Vale Vaní ha subido al nivel 15 Gaku 37 puntos de experiencia Claro no sé qué Genial Vale pues Hala Vaní ha subido al nivel 15 ya Madre de amor hermoso A ver Pokémon Vamos a revisar como Vale si de momento Voy a seguir dejando a este el primero Y ya haré la estrategia De ir cambiando Y demás Pero yo que sé Para dentro de poco Me tocará entrenar casi seguro Yo creo que todos estos niños Luchan ¿Verdad? No Vale todos no Pero creo que había un par más De ellos que sí que luchaban Hola Cuando fui a recoger mis Pokémon De la guardería Pokémon había aprendido Movimientos diferentes A los que sabían Cuando los llevé Hay que tener mucho cuidado Ya que solo pueden aprender Cuatro movimientos Es una gran advertencia Porque yo cuando era un chavalín Un chavalín De siete u ocho años Me acuerdo de En mi Pokémon rojo Azul De poner a A mi Bueno y en oro y en plata De meter a mi Pokémon En la guardería Que tenía unos movimientos De la hostia Y Y me salía Con ataques Del estilo Pues Salpicadura ¿Por qué has aprendido eso? No a ver Salpicadura concretamente no Pero aprendían los Pokémon Los Pokémon aprendían Los ataques Como querían Y se quitaban los ataques Que querían Vale entonces Era una locura Podemos No voy a dejar ningún Pokémon En la guardería Por ahora no A lo mejor en algún momento Del juego Pues es interesante Pero ahora mismo La verdad es que Tostón eh Hola señora Anda tu equipo parece estar cansado Te verías Vale vale Me curan aquí Que bien Eso me viene genial Porque además puedo luchar contra Hola chicos A que vosotros si que lucháis ¿Te pillo? No No te pillo ¿Te pillo? No te pillo Tío Soy tonto No os pillo así Buah Buah Está tonto ese niño Hola niño Tío Tío Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Yo también quiero jugar Ala le he pillo Jumpi Yo corro Tú me pillas Luego tú corres Y yo te pillo ¿Vale? Todos cambian Según se mirara Que sí Sí en realidad Esa era la gracia de esto Si recordáis Es una dinámica Que Que salió ahí En el juego este Que era con el tema de Pico O sea Con el tema de Pico Y el señor Arén Que se perseguían uno a otro Y al principio parecía que Pico Perseguía a uno Y luego al revés O algo así Vivo rodeado de las sonrisas De los niños y los Pokémon Y esa me hace impensible Pues estoy seguro de que no Compañera Pero espero que no tengas Ningún Pokémon legendario ¿Verdad que sí? A ver Tienes dos Pokémon Ninguno legendario ¿Verdad? Con un Magnemite No vas a ser invencible Muchacha Yo A ver Ya lo siento Ya lo siento Porque sé que es una putada Pero Es la realidad Vale Un Magnemite al 10 Creo que podemos vencerle Con nuestro propio Sandryu Tenemos tierra viva Y es improbable que tenga levitación Así que ahí está la carga De ese Magnemite Y Además de hecho Magnemite nunca ha tenido levitación No sé por qué he dicho esa tontería Siempre le han afectado A este tipo de tierra Pero así es Vale Magnemite debilitado Sin ningún problema Klaus sube al nivel 11 Lo cual nos viene de perlas Y al nivel 22 Evoluciona Con eso ya sé que puedes hacer algo de verdad Yo no quería decértelo muy alto Pero con eso sí que puedes hacer algo de verdad Vamos a ir con Diego Vamos a ir con Diego Ahí con su Aquacola Que revienta a todos Y además le quedan 3 nivelitos Para evolucionar Totoday le evoluciona al nivel 18 Yo no sé por qué estoy acostumbrado A que todos los iniciales Evolucionan a los niveles 16 y 36 No me preguntéis por qué Supongo que es por el que Por culpa de Charizard Que me he acostumbrado a eso Vale Doble rayo No pasa nada Y la segunda Aquacola La fallamos Ah no Pensaba que la habíamos fallado Vale vale Es que normalmente le doy el tabulador Entonces lo hacemos más rápido ¿Sabéis? Cuerpo Cuerpo llama Cuerpo llama amigo Da igual Tenemos ahí para curarnos Y no quiero ir con el Totoday Que amo Pobre Totoday Tío Totoday No te quemes No te quemes tío Mi gravler también tiene cuerpo Llama Vale venga Los curamos Y vamos aquí a luchar La guardería Estamos aquí luchando Una guardería ¿Sabes? Hola ¿Qué tal? ¿Combatimos un ratito? Vale He tenido que hablar con ella Lo cual me parece muy respetuoso Por su parte No te sale la teoría de exclamación Ahí Tú gilipollas ¿Qué haces caminando por ahí? Ven aquí a luchar No tío Tú me hablas ¿Quieres combatir? Pues háblame Háblame No pasa nada Ahí está un skiplum Con Klau No deberíamos de poder vencerle Porque es tipo planta No sé que tengamos algún movimiento Del estilo ¿Me la juego con un fisura? A ver Si acierto su primer fisura Paralizador Me da que ya ni fisura Ni hostia Es verdad Fisura Y no No la he feito ¿No le afecta? ¿No le afecta? ¿Tiene levitación o algo así? ¿Este Pokémon? No lo sé No lo sé Pero es tipo planta ¿Por qué no iba a afectarle la fisura? Que a mí me da igual Me la suda demasiado A ver Vamos a sacar a Bane Que tiene ahí su bomba lodo Típica Y atrás Para el culo Venga Joder Me vas a paralizar a todos Tío Pues nada Venga Bomba lodo Y fuera Ahí está Me he hecho energy bola Estamos paralizados No nos podemos mover Bomba lodo otra vez Y ahora sí que estás muertísimo Vale Tengo dos Pokémon paralizados Lo cual es un poco coñazo A ver Niño Ahora voy a hablar contigo Pero primero me voy a curar otra vez Madre mía Soy un pesado Con el tema de las curas Llevo 22 minutos de episodio No Llevo como 20 Así que Tengo que llevar como 20 en realidad Así que A ver Es que Es que he empezado a grabar Pero he tenido un fail ahí al principio He tenido un fail en plan Al saludar Y he dicho Bueno lo repito Vale O sea que esto es Repetido el saludo El saludo que habéis visto al principio Es repetido Vale ahí está un Clamperl Y con Klau Ni de coño tío O sea Klau Tienes muy mala suerte Bueno te ha salido antes ahí el Magnemite Que te ha venido de perlas Pero en fin Así no es el camino Vamos a ir con Yuki Yo creo que Yuki puede hacer un buen trabajo aquí Yuki Tira tus drenadoras Y dale por saco ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Drenadoras Pico taladro Drenadoras Y cambio de Pokémon Cambio de Pokémon No me la voy a jugar Porque madre mía Yuki Yuki compañero Estás jodido eh Vale voy a sacar a No tengo ningún movimiento tipo eléctrico Y sacar un Pokémon tipo roca Es una gilipolleza Así que así Venga va Has oculto No sé qué hace eso la verdad Un crítico Ahí está Las drenadoras Le siguen quitando un poquito de vida Una mierda la verdad Esperaba algo más Pero ahí está El bomba lodo Que es 90 de potencia Y fuera ese Clamper Que te jodas Clamper Venga va Pues ya está Ahora sí que Si lo voy a ir dejando por aquí Que la verdad es que Ha sido un episodio Hemos avanzado poquísimo Pero poquísimo No sé por qué ha sido tan lento todo Ha sido por el tema del Torterra Porque es que hemos capturado un Torterra ¿Sabéis? Que no es ninguna broma Y nada más En fin Ya sabéis que Si llegamos a 70 likes mañana Tenéis nuevo episodio a la misma hora Y probablemente Aunque no lleguemos tan bien Pero eso Vosotros no lo sabéis En fin Os lo he dicho a todos Vale sigan así Llegad a 70 likes Que yo sé que podemos Y nada Nos vemos el próximo día Con más Un saludo Suscribiros Que la verdad es que Está muy bien que os suscribáis Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!